Seguimos en los Turelos, pero ahora sí vamos a hablar sobre Catar, dónde queda, cómo es, cuál es su cultura, qué diferencia tiene con la Argentina y cómo son los rivales futbolísticos. Y por eso los tenemos a los especializados en materia histórica y geopolítica, que son los chicos de Córdoba Global. Bienvenido, Guillermo Fernández. Muchas gracias. Y bienvenido, Fabio Bacchinero. Es un gusto tenerlos, yo no acostumbre, cada mundial, con ustedes, haciendo repaso. Y me encantaría empezar por Catar, dónde queda, cómo es. Guillermo, no sé si nos podés iluminar un poco sobre el tema. Bueno, a ver, la región en la que se ubica Catar es en lo que conocemos como Medio Oriente. Geográficamente es Asia, forma parte del continente asiático y se ubica en una península, en el Golfo Pérsico, básicamente. Es la región más histórica desde la antigüedad que tenemos de registro. Es la parte más vieja del mundo. Y se podría decir, está cerca, porque es la Mesopotamia, es en Irak, donde nacen las grandes civilizaciones en la historia de la humanidad. Pero ha sido una región conflictuada principalmente en lo que ha sido siglo XIX, siglo XX. Y ahora, bueno, con las nuevas tecnologías nos hemos enterado aún más de lo conflictuada que ha sido. Muy bien, estamos viendo un mapa allí en pantalla, la zona que marca acá Guillermo Fernández. Entonces, Medio Oriente, una zona caliente, vamos a decir, la particularidad de este mundial es que por primera vez en la historia se organiza en esta región. Miren ahí los vecinos, Arabia Saudita, Emiratos Árabes. Al norte tenemos Jordania, Irak. Al frente del Golfo Pérsico tenemos Girán. Es decir, Siria, más allá al norte, Israel. Y a la izquierda tenemos África con Egipto. Una zona caliente, digamos, del punto de vista geopolítico, ¿no es cierto? Sin embargo, si seguramente salimos de la calle a encuestar gente, yo creo que uno de cada diez con suerte va a ubicar en el mapa donde está Qatar. Casi nadie sabe dónde está Qatar hoy en día. Estamos ubicando, sabemos los países vecinos, pero Qatar en sí mismo no. Perfecto. Ahora, ¿qué nos podés decir, Fabio, un poco de la cultura de Qatar? Vamos a empezar a conocer un poquito de este país. Mirá, Qatar es una monarquía reciente. Estamos hablando que recién la década del 70, sin dependencia del protectorado británico. La familia Altani, hoy el emir Tamim, es la actual monarca. Es una monarquía absolutista, Qatar. Es decir, no hay partidos políticos. No hay partidos políticos. Todo se va adelante, básicamente, en la Corte Real. Se toman las decisiones más importantes. Se limpia la imagen de Qatar en el mundo. Es un país que ha hecho un soft power como muy pocos países en el mundo. ¿Qué sería un soft power? Un soft power sería lo contrario al hard power, que es lo más conocido. O sea, el hard power es el armamento militar. El soft power es la parte cultural, la parte de hacer conocer este país. Yo te digo, Qatar, hoy en día se te va a venir un jeque árabe a la cabeza. Es lo que entendemos culturalmente por ese país. Y una política estatal muy importante. Bueno, hablamos un poco en el bloque anterior de que tiene más de 2,5 millones de habitantes. Contame un poco del idioma, la religión. Bien, es musulmán sunni, es la principal religión del país. La sharia es, digamos, la ley islámica que es la normativa del país, que para los turistas argentinos que vayan a visitarlo, van a sentir un choque muy fuerte. Porque, como mismo ha dicho el vocero de Qatar, es un país conservador. O sea, dicho por el vocero de Qatar. Mira, a ver, más que exigir son las normas de convivencia que tenemos que aceptar al momento de entrar a su país. Por ejemplo, a mí se me viene a la cabeza rapidísimo, te digo, el tema del consumo del alcohol y el tema de representar lo que es toda su sexualidad, la identidad y género de cada persona. Una cuestión que ha levantado mucha polémica en los medios. No se puede celebrar tomando una cerveza. Mira, no es que esté prohibido tomar alcohol en todo el país. Se puede beber alcohol, pero son lugares de acceso para gente pudiente, digamos. O sea, se puede tomar alcohol, pero no en inmediaciones en la cancha, no en la cancha. No en la calle. No en la calle, para nada. Hay pena de prisión efectiva, hay multa económica, estamos de cerca de 7 años. Todo lo que sea LGTBIQ+, la simbología y demás, tiene hasta 15 años de prisión. O sea, es muchísimo. No se puede apostar, no se puede beber. Todo lo que es relación al sexo también, obviamente, nulo. Hay penas concretas que ya han pasado. No es que esto está empezando hoy, esto ya está pasando en Qatar hace décadas. Qué increíble, porque el mundo ya evolucionó y ya superó estos temas allí. Bueno, por una cuestión, como decía acá Fabio, cultural, histórica y demás, se mantienen estas normativas. Pero hay que tener presente que uno de los principales sponsors de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 es una cerveza. Sí, y además esto, la mascota del Mundial. ¿Cuál es la mascota del Mundial? Que parece un fantasma. Le preguntamos a Guilla. Sí, ahí está, lo dijo Nicolás. Muchos creen que es un fantasma. Sí, el dibujito encima da esa imagen, ¿no? Pero es lo que se conoce como el hijab o un velo, incluso hijab en árabe quiere decir velo, que es lo que se pone en un turbante, como le diríamos, que se pone en la cabeza. En realidad es el típico que se usa en la región del Golfo Pérsico, pero en realidad hijabs y todo lo que es el turbante varía según la región. ¿No es una exigencia para el que vaya a usar algún, taparse la cabeza, la sombra? No, no necesariamente. No, no, la verdad es que no es obligatorio. La Ip, la Ip es como se llama el... Ajá. La mascota. Ahí está, la estamos viendo. La mascota. La mascota. La Ip. La Ip. La Ip es la mascota del Mundial. La Ip es crack. En criollo es como un jugador habilidoso en términos más formales. No, acá también se dice, sos un crack. Muy bueno en el fútbol. La Ip sería como el crack. Me decís un la Ip, digamos, en pocas palabras. Bueno, vamos a ver, ya en Córdoba, te digo, en las calles del centro de Córdoba, se está comercializando el peluche de la mascota del Mundial y las camisetas. Ahora, perdona, aquí se marcó un datito que, de acuerdo a la simbología que tiene, marca también la procedencia, la forma que se ponen estos turbantes. Eso está más delimitado a la región. O sea, según el hijab o el turbante que vemos, te das cuenta de si es de Egipto, si es de la región de Irak, si son sirios. Porque lo usan diferente, porque es un elemento cultural, no religioso. El elemento del turbante y todo lo que es el hijab, se usaba de antes de la aparición del Islam. Entonces, quedó esa cultura dando vueltas en la región. Y es por eso que tampoco es obligatorio. Además, a medida que te vas alejando del Medio Oriente, se deja de usar y se hace más religioso. Hay uno de los estadios, que tenemos las imágenes, que imita incluso una de, digamos, de este tipo de figuras que se colocan en las cabezas de las personas. Pero me parece que es momento de hablar de los rivales de Argentina. Sí, sí, sí. Que, bueno, tienen sus diferencias con Qatar. ¿Qué aporte histórico podemos hacer desde el punto de vista geopolítico? Uno es uno de los vecinos, justamente, de Qatar, que es Arabia Saudita. Y luego, ese partido va a ser martes 22 a las 7 de la mañana. Luego tenemos México y Polonia involucrados en un contexto geopolítico, en este momento muy delicado, con la invasión de Rusia a Ucrania. A ver, ¿nos ayudan? ¿Qué nos pueden, digamos, decir sobre cada uno de estos países rivales de Argentina? Bueno. Bueno. Voy a hablar yo porque, sabe, estoy hablando bastante. Me toca a mí. Polonia, vamos a hablar de Polonia, que es un país europeo donde yo me manejo bastante bien. Es un país que está en una situación rara. Porque, históricamente, desde que entró la Unión Europea, se mantuvo una relación conflictuada con la Unión porque querían hacer la suya. Y recién ahora, con lo que está pasando en Ucrania, se pusieron amistosos con la Unión, empezaron a ser más colaborativos. Es más, tiene una relación tensa Polonia de años con Rusia también. Claro, y de ahí viene la cuestión. Y de ahí viene la cuestión. Ucrania socialista, sorry. Ustedes tienen que entender que Polonia fue fragmentada varias veces, en parte por culpa de los rusos, también de los alemanes. Pero, principalmente, fueron los rusos los que presionaron para la separación. Tuvieron una guerra entre el periodo de entreguerras, en la primera y segunda, de la cual no se habla mucho porque ganó Polonia. Y es como, ¿cómo los polacos le ganaron a los rusos? Bueno. Y esa es la cuestión, como una Polonia rara que está como, no queremos a los rusos. Entonces, nos quedamos con Europa. Después, tenés posiciones en México que se encuentran en una situación bastante particular con la ida de Trump y ahora la llegada de Biden, donde tienen que volver a unas negociaciones. Y se han empezado a cercar bastante en dos grandes reuniones, el gobierno mexicano con el gobierno de los Estados Unidos, para volver a generar esta relación de cooperación y amistad que tenían antes del gobierno de Trump. Y después, perdón, Arabia Saudita, que es un vecino de Qatar, que entiendo yo que ahora está en mejores términos que hace unos años atrás. Sí, y con Argentina, Arabia Saudita es un país que tiene buenas relaciones, ya desde la década de 90 con Menem, buenas relaciones comerciales, buenas relaciones políticas. Argentina trató de exportar fútbol, tenis, polo, que es un deporte que sabemos que es costoso, y sabemos que en Arabia Saudita hay gente con mucho dinero. Con lo cual, es un deporte que se está tratando de tener cabida en Arabia Saudita. A nivel futbolístico, solamente hemos jugado cuatro veces con Arabia Saudita, hemos ganado dos partidos y empatado los otros dos, o sea que es un historial bastante positivo para nosotros. ¿Y el historial de nosotros, te acordás, de México y de Polonia? Sí, con México es una paternidad absoluta, creo que de 30 partidos, le hemos ganado la gran mayoría, la mitad más uno y hemos perdido solamente seis. En los mundiales que hemos jugado contra él, en el 30. En el 2006 y en el 2010 le ganamos, así que con México estamos sobrados, y con Polonia nos hemos enfrentado en dos mundiales, en el 74 perdimos y en el 78 en Argentina le ganamos. Tenemos un historial favorito, favorable, con los tres equipos. Bueno, quiero decir que estos jugadores han aprobado, porque la especialidad es geopolítica. Le hiciste una pregunta deportiva. Le voy a tirar un dato muy curioso, Arabia Saudita la actividad deportiva más popular es el drifting, o sea, no un deporte de deporte, pero... ¿Qué es el drifting? Los autos de NASCAR, haciendo drifting en pleno desierto. Esa es la actividad más popular entre los jóvenes. ¿En Qatar, cuál es el deporte prevalente? Mirá, se juega a cricket, porque no nos olvidemos, que es lo primero que estábamos diciendo... Fue productorado británico. Fue productorado británico. Claro. Esa pequeña península fue parte hasta el 71. Entonces quedó mucho, es más, el segundo idioma que se habla es el inglés, de facto, digamos, no es que sea oficial, si no me equivoco, de facto se habla inglés. Árabe primero, inglés segundo. Otra cosa importante que por ahí está bueno saber, es que, por ahí no hablamos, pero es interesante el tema del himno, que habla por la paz, habla de... Juntos, haya, haya creo que es, juntos es mejor. Hay varios himnos, a diferencia de otros mundiales, y que trata de apostar por esto de la cooperación, de la amistad, en estos momentos en los que Rusia fue expulsada del mundial también. Así es, hay que recordar ese dato también, que tiene que ver con la geopolítica, pero también con lo deportivo. Y lo último que quería decir con respecto a Polonia, que parece un país que para nosotros nos parece lejano, hoy en día tenemos entre 300 y 500 mil descendientes polacos en el país, tenemos ya un siglo de relaciones diplomáticas con Polonia, hace un montón, y es el cuarto país que más inmigrantes europeos han llegado desde el siglo XIX a hoy. ¡Suscríbete al canal!